Un promedio de 400 universitarios de primer ingreso están siendo parte del curso de introducción a la vida universitaria modalidad presencial, jornada que se estará desarrollando a partir de este lunes 24 hasta el próximo viernes 28 de julio. Historia, estructura organizativa de la UNAD, oferta educativa, centros regionales, reglamentos, espacios físicos del campus universitario y los diversos programas académicos son solo parte de los aspectos que se abordan durante el desarrollo del curso de introducción a la vida universitaria, jornada que está a cargo del área de orientación y asesoría académica y que se imparte presencial y periodística. Históricamente a los nuevos universitarios de la Alma Mater. Dentro de las actividades programadas por el área de orientación y asesoría académica de la UNAD tenemos la planificación y el desarrollo del curso de introducción a la vida universitaria que se está desarrollando del 24 de julio a partir del día de hoy hasta el viernes 28 para estudiantes de primer ingreso que van a asistir a la universidad a partir del tercer periodo académico del 2017. En el curso de introducción primero que todo fue creado con una finalidad de contribuir a la adaptación de los estudiantes de primer ingreso a la vida universitaria, adaptación como entes, como personas de la comunidad universitaria que puedan aportar al desarrollo de la misma y que puedan adquirir toda la información respecto a los servicios que se brindan para su mejor adaptación a la universidad. Recordemos siempre que el curso de introducción es obligatorio, según lo establece el Consejo Universitario, un acuerdo de 1998 respecto a ello y pues es que por tal razón que los estudiantes están invitados específicamente a los de primer ingreso. Lograr que los universitarios conozcan la institución de estudios superior, contribuir a una satisfactoria adaptación al ambiente universitario e incidir en el rendimiento académico del estudiantado destacan entre los objetivos de estas actividades, mismas que son vistas con agrado por la comunidad estudiantil. Me parece útil porque como hay personas que vienen de otros departamentos a estudiar acá, es necesario para ellos para aprender sobre la universidad y todo lo que ofrece y las instalaciones y todo eso, entonces me parece muy útil. Me parece una gran oportunidad que la dan a todos los estudiantes para que no estén tan perdidos al inicio de esta nueva parte, una nueva etapa que nos dan en nuestra vida que es la universidad y así poder guiarnos mejor y no ir de edificio a edificio sin saber en qué parte vamos exactamente. Me ha parecido muy interesante, yo tuve ya la oportunidad de conocer la universidad pero no tan a fondo, entonces agradezco mucho a la universidad por tener esta oportunidad de conocer más la universidad. Nos han dado a conocer los primeros nombres de la universidad, cómo se empezó, quiénes fueron los fundadores y aspectos ya de historia. El curso de introducción a la vida universitaria se imparte tanto en modalidad presencial como en virtual, tomando en cuenta que los universitarios deben cursarlo de forma obligatoria, ya que el mismo forma parte de los requisitos de graduación de cada estudiante. Laura Noelia Díaz, UTV.